Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella borra las horas de cada reloj Y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada sed conoce bien Cada guerra de la vida Y del amor también Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz que apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar No quiero soltar, no quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar Dos espejos de agua encerrada en cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Ser solo suyo Ser solo suyo, ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada sed Conoce bien cada guerra De la vida Y del amor también Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir ¡Suscríbete al canal!